Hola Amigonianos y Amigonianas, nuevamente un espacio pensado para ustedes desde Líderes U. El Departamento de Gestión Humana y el Departamento de Identidad Amigoniana e Información Socio-Humanística les extendemos un cálido saludo a las maestras, maestros y personal administrativo de nuestra universidad. Sabemos que nuestra identidad universitaria es fundamental para fomentar nuestros principios y desarrollos humanos y profesionales. Es por ello que les queremos invitar a que cada vez más nuestros cursos de formación los asumamos en profundidad y sumo cuidado. Recuerda que son el fundamento para los procesos de escalafonamiento interno, construcción colectiva y reflexión desde el ser y pertenencia a la Universidad Católica Luis Amigo. Invitamos a la maestra Luis Alexandra Bernal Aponte para que nos comparta sobre la importancia de realizarlos a conciencia hasta su certificación final. Cuatro niveles, múltiples propósitos. Vamos a aprender y comprender la génesis del humanismo cristiano en clave amigoniana. Una idea que se gestó gracias a nuestro compañero docente Víctor Maya, quien ya nos encuentra entre nosotros. Un bello legado para siempre en nuestra universidad. Nivel 1. Fundamentos de Identidad Amigoniana. Génesis y legado. Nivel 2. Antropología, visión cristiana y amigoniana. El curso explora fundamentos antropológicos y la vida cristiana junto con la ética del cuidado. Luego se enfoca en la visión amigoniana y cristiana del ser humano, explorando antropologías cristiana y amigoniana, así como el reconocimiento del otro. Nivel 3. Sobre la pedagogía amigoniana. Formación integral y desarrollo personal. El modelo educativo que involucra la pedagogía, la didáctica, el currículo y la formación. Expone cómo la pedagogía amigoniana se enfoca en la formación integral de la persona a través del desarrollo de todas sus dimensiones. La Universidad Católica Luis Amigó es una institución que promueve esta pedagogía. Nivel 4. Una experiencia participativa y convivencial. Se orienta en la tarea humanizadora de la Universidad Católica, así como la visión de la universidad en el contexto actual colombiano. Se discuten temas como el profesional como agente de cambio social, la labor docente en la formación para la transformación social y el conocimiento como patrimonio de la humanidad. Además, cuenta con una salida pedagógica para conocer un poco más sobre la obra de los terciarios capuchinos. Les esperamos en nuestros cursos. Desde Líderes U, contamos con tu participación. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos.